Que se cambie el paradigma un poco que hacía de la vivienda como una especie de transmisión patrimonial, de vivienda y mercado, más que un derecho, y en sí mismo es una buena noticia, pero yo creo que hay unos datos que no conviene olvidar. En primer lugar, que el Estado español, a diferencia de la Unión Europea, tiene una cultura de la vivienda en propiedad mucho mayor que la Unión Europea. Es decir, cuando muchas veces hablamos de los grados de emancipación de la juventud en diferentes países de Europa, tiene que ver mucho con una visión de la vivienda como un elemento habitacional y no tanto como un elemento patrimonial, que en el Estado español, por desgracia, nos afecta a todos y a todas. Es decir, la vivienda propia ha sido un elemento de construcción de un patrimonio pequeño pero propio que pudieras transmitir. Luego yo creo que otro elemento, tampoco tendríamos que entrar en una carrera alocada por construir más y más. Al final, se nos olvida que en el Estado español hay 3.400.000 viviendas vacías. Esto que decía el movimiento de la gente de la PA y contra los desahucios de ni gente sin casas ni casa sin gente. Es decir, yo creo que se trata más de hacer cosas. Y luego hay otro elemento que conviene no olvidar. Es decir, la materia de vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, a excepción de lo que tiene que ver con la materia regulatoria de alquiler, que eso sí que tiene que ver con la Liga de Reglamentos Urbanos y es competencia exclusiva del Estado. Pero la competencia de vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y yo entiendo, la gente que pueda plantear cuál es el alcance o la dimensión de la ley de vivienda que se pueda aprobar en función de quién te gobierne. Pero yo les vuelvo la pregunta a esa gente, que pueda estar escéptica y que diga, bueno, pues que yo vivo en Madrid, tengo, de comillas, bueno, sin ellas o sin ellas, la desgracia de soportar a Ayuso como presidente de la comunidad y por tanto creo que lo que va a hacer es nada. Es bien, pero cuando gobernaba la izquierda te hubiera gustado que el gobierno central receptara esas competencias para quedárselas él, con independencia de cuál fuera el color del gobierno central. Al final estamos hablando de un Estado descentralizado, estamos hablando de la competencia y la capacidad. Y, por ejemplo, con los pisos turísticos, que yo creo que es el gran elemento de este debate, también hay que ver que hay la competencia y las capacidades están en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Si no hacen es porque no quieren, no porque no puedan. Yo creo que esta ley, junto con otra recua de artefactos legales, lo que permite es que hagan. Luego ahí se va a medir la voluntad. Si tus obediencias están más con el sector inmobiliario, con los grandes fondos de inversión, con un modelo de ciudad que haga de la vivienda un elemento de enriquecimiento de algunos, probablemente no hagas nada. Ahora, si la gente te aprieta y te pone en primer orden de prioridad la necesidad de contar con una vivienda, tendrás que hacer.